Gracias por seguir con nosotros Market, Economía y Negocio en este día disfrutando de un gran filete en esta despedida de año y el retorno la llegaba de un nuevo año con Iván Gatón un hombre que nos demuestra a nosotros que lo más grande que hay en el planeta es eso, el humano pero que es lo que es el humano eso que él ha dicho, la grandeza grandeza de ser humano porque lamentablemente vamos hacia la deshumanización ojalá que con esta conversación todos los que estamos aquí que nos ven, que lo reproduzcan para volver a lo que Dios creó un ser humano, humano que pueda ser humanista que pueda disfrutar haciendo el bien Gracias doctor Hablábamos de corrupción y codicia sigue por ahí Mire, que sucede en el ámbito geopolítico mientras en el mundo occidental todos trabajamos para los bancos el sector financiero los bancos son los que determinan quien tiene tal medio de comunicación y ahí la promoción y que son, escuchame que le interrumpen profesor son los dos, precisamente por la banca es que hemos vivido las dos grandes crisis las del 2007 y las del 2030 y esos grupos banqueros son los que determinan quienes son los políticos que van al gobierno si no pregúntenle a Obama cuando le dijo a Wall Street yo te voy a poner reglas porque tú me quebraste el país entonces le financiaron el Tea Party y los demócratas perdieron la mayoría en el Senado es decir los grupos financieros no tienen esa cabida en el mundo chino y en el mundo ruso porque son civilizaciones del caso de China y los rusos una sociedad con una idiosincrasia que creen más en la producción en la economía del comercio de producción de bienes que en una economía financiera como la norteamericana y la europea y especulativa y especulativa y que es la que vamos a ser honestos uno de los negocios más malditos que es el de las drogas que ha provocado una gran crisis que es el de las drogas son las que se encargan de lavar ese dinero porque eso no se lava en la cooperativa de ahorros y préstamos de un municipio o de una provincia de este país es decir de cada dólar que produce la droga y de la van a corrupción también y de la propia corrupción que descubrimos a Pinochet que tenía varios millones de dólares pero ¿en qué banco? en un banco ¿dónde? en Nueva York ¿y quiénes son los que permiten? los paraísos fiscales pero Suiza son muy serios en Suiza pero en Suiza es que va todo el dinero sucio del planeta entonces ese sistema financiero que es como nosotros porque la geopolítica es para esto es para uno hacer conciencia crítica de las cosas es un escenario donde hay alguien que mueve los títeres ese sector financiero en Occidente es el que determina son las familias poderosas que determinan hacia dónde va el mundo y ese grupo sin patria porque su patria es el dinero hizo que el mundo occidental quebrara económicamente pero no solamente eso y eso se demuestra con el COVID-19 en un mundo donde se dio una globalización neoliberal donde la integración de los mercados interactuó con la desintegración de la producción mandaron todo para China entonces viene el COVID y está Francia tomándole a Italia en momentos de apuros las mascarillas y los ventiladores que necesitaba porque Francia había dejado de fabricar los ventiladores las mascarillas porque todo eso nos dimos cuenta que todo el mundo se fue para China y los chinos y esto es importante porque los chinos no ven el mundo como nosotros mirándolo en el tiempo que hicieron los chinos los chinos dijeron dejemos que el mundo entero venga e invierta aquí y ahí viene otro de los elementos de la geopolítica que la gente pasó por alto Donald Trump gana por China porque en su discurso ¿qué dijo Donald Trump? no es que más de 45 mil empresas se han ido para China y eso era mentira era verdad lo que se están haciendo ricos son los chinos los chinos son los prestamistas de nosotros los Estados Unidos pero el sector financiero y ese sector neoliberal no le importaba que se fueran para China las empresas y que le pagaran a un chino un dólar cuando había que pagarle a un americano cinco dólares porque ellos no tienen patria no les importa si la gente de su país tienen empleo o no y por eso Trump ganó en Pensilvania porque el sector del acero es el que mantenía Pensilvania y ¿qué pasó? que China produce en un mes todo el acero que Estados Unidos produce en un año ah y ¿qué pasó en estas ciudades o en estados como en el estado de Illinois a la industria automotriz ¿qué dijo Trump? no, no yo te voy a proteger la industria automotriz todo el mundo votó entonces por Trump entonces ahora nos encontramos y esto sí es peligroso que Donald Trump que no era republicano era demócrata en sus inicios que no era ni siquiera como republicano cuando entra a la política un hombre que era que era querido por ellos no, no, no nadie lo quería nadie pensó que él iba a ganar sin embargo gana y además de que gana le deja una herida mortal a ese referente que ha sido para mí el mejor sistema de gobierno que es la democracia pero Donald Trump demuestra que en Estados Unidos votan muertos Donald Trump demuestra que en Estados Unidos votan más gente que los que estaban inscritos en el padrón electoral Donald Trump dice me van a hacer fraude y me van a hacer fraude con los votos que se van a enviar por correos y los demócratas utilizan la big data o lo que se llama la información de grandes datos que llegan a través de la internet que puede identificar porque todo lo que nosotros le damos like o todas las páginas que nosotros entramos a partir de ahí hacen un perfil de nosotros y decían oh pero Ledesma es demócrata pero él no ha enviado el voto por correo hasta 10 mensajes Ledesma que ha pasado que no envías tu voto y efectivamente Donald Trump pierde las elecciones por el voto pero se dice eso fue lo que él hizo para ganar pero que él tenía la trama rusa porque Trump utilizó a a Cambridge Analytics para él identificar para que ustedes vean que esta es la otra imbricación que deseo hacerle Donald Trump contrata a un grupo de Cambridge Analytics que publican un anuncio que dice desea conocerse a sí mismo y a través de ese perfil entraron en toda la red de Facebook de los que eran sus aliados y de ahí identificaron quien era republicano y Donald Trump utiliza la internet para ganar pero que pasa que los demócratas ahora también y que sucede cuando el 70% de los republicanos entienden que hubo fraude que sucede cuando el voto duro fue el voto de Trump porque la gente que salió a votar fue la gente de Trump la mayoría de la gente de Biden votaron fue por correo electrónico que sucede cuando los afroamericanos a pesar de Trump ser racista de un 8% en las elecciones pasadas ahora votó un 12% por Trump ¿qué sucede cuando los latinos a pesar de que Trump decían que eran countries of shit algunos de esos países latinos es decir países de la de las de las heces fecales Trump ganó la Florida y yo conozco una gran cantidad de latinos que votaron por Trump ¿qué sucede cuando el presidente de Estados Unidos dicen que le han hecho fraude y Twitter y Facebook y los grandes medios de comunicación al presidente de los Estados Unidos le cortan la comunicación y dicen que no van a poner lo que le está diciendo ustedes han pensado en eso ustedes han pensado en lo que en su mente tiene el cristiano pero es que él estaba hablando sin problema pero pero a un presidente usted le va a quitar el derecho pero yo lo que le estoy hablando es el escenario si eso es a un presidente de los Estados Unidos yo es para que usted vea el escenario que queda y que usted le va a dejar a un ciudadano común que no tiene la incidencia de un Donald Trump que no solamente es presidente de Estados Unidos sino que es un millonario ¿quién está controlando el mundo? ¿quién está decidiendo? el mundo se está decidiendo en las redes y Trump está dejando un ambiente donde la sociedad estadounidense quedó dividida pero siempre Estados Unidos está como que se ha dividido no pero nunca como ahora pero que siempre las 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 elecciones entre democracia y republicana y siempre se queda no pero la división que existe ahora por un tema también de valores pero eso ha sido profesor motorizado y se quiere por el propio discurso de Donald Trump y la propia actitud de Donald Trump pero esto es lo que quiero lo que quiero expresarle lo que Donald Trump ha dejado de descrédito a esas instituciones véalo en una proyección histórica véalo en el largo plazo la mayor parte de la gente que votó por Trump sigue creyendo que en verdad hubo fraude es una sociedad que ya venía dividida y es una sociedad que tiene graves problemas económicos y la epidemia ahí viene el COVID demostró que en Estados Unidos si usted pobre se muere ¿por qué? porque la mayoría de los muertos del COVID son ¿qué? latinos y afroamericanos ¿ustedes lo han visto? ¿ustedes se han fijado? si este dato entonces la amarga victoria de los demócratas ustedes no se imaginan lo que va a ser restaurar en Estados Unidos la herida porque ahora es que va a haber Trump para rato bueno ahora es que vamos a tener una sociedad dividida y un mundo donde Trump también dejó un panorama de que me salgo de Afganistán yo para que ustedes vean el escenario que vive el mundo actual no estoy con mis socios de la OTAN decido irme del Asia pero eso hay que restablecerlo profesor porque hay que cometer muchos errores pero lo que quiero decirle no creo en el cambio climático ¿ustedes se fijan en el mundo que estamos nosotros ahora mismo? él estaba forjando un mundo difícil como líder como líder país más importante todavía del mundo aunque China está por pasarle pero todavía desde el punto de vista político Estados Unidos es el país más importante no es que es el país más importante por eso es que le digo con la división interna con el panorama que hay dibujado en el planeta es en otro mundo es yéndome al principio de esta entrevista el mundo en el cual vivíamos no es en el mundo en el que vivimos hoy porque hay un tema todavía más fundamental todavía el problema del COVID no se resuelve un país aislándose todo lo contrario esto demuestra que aquí si somos humanos todos pero todavía más preocupante aún a nosotros no se nos ha dicho que la base fundamental la raíz de este problema tiene que ver con los abusos que los seres humanos hemos cometido con el medio ambiente siempre ha existido algo que se llama zoonosis ¿qué es la zoonosis? es la transmisión de los animales de sus enfermedades a los seres humanos hubo una fiebre de de la plaga de Atenas que fue cuando murió Pericles en el siglo V antes de Cristo que eso fue el tifo que llegó desde Abicinia lo que hoy es Etiopía allá a Grecia está la peste negra o peste bubónica que llegó a Europa desde las estepas de la Siberia a través de una de una pulga que lo pasó de allá de Crimea a un barco que llegó a Italia a la península itálica y ahí se fue por toda Europa y hace en el 2017 hubo un brote de peste bubónica todavía aquí le voy a hacer el hilo histórico en Madagascar ¿quién ha dicho que una enfermedad ha llegado al mundo? y se ha ido todas llegan y se quedan pero peor aún es nosotros no asumir que el daño al medio ambiente entrar a un entorno donde hay murciélagos porque el coronavirus viene de un murciélago cuando usted le quita al murciélago el espacio natural donde debe estar y ese murciélago va y defeca en una fruta que está en el patio de su casa porque estamos urbanizando en zonas donde hay que dejarle a los animales su ambiente eso se va a pasar al ser humano hay un caso del año pasado que a mí me llamó poderosamente la atención porque es un país que me encanta y que para mí es maravilloso que se llama Marruecos en Marruecos murieron 10 jovencitos y llamó la atención porque murieron de rabia de hidrofobia los 10 iban donde la misma burra la misma burra por la zoofilia que es una práctica antiquísima en la humanidad y más en países que hay muchos tabúes sexuales y que los muchachos las testosteronas de ciertas edades no tienen donde canalizarlas porque es un tema también de ver las cosas en su naturaleza pues esto generó la alarma de la comunidad sanitaria marroquí y ahí descubrieron que había una burra que le transmitía a los muchachos la hidrofobia pero murieron 10 muchachos porque siempre ha existido la zoonosis cada especie tiene un espacio y cada cual a lo suyo nosotros no estamos protegiendo eso que se llama madre naturaleza porque hubo un cambio y esto es muy importante que los amigos televidentes lo piensen las tribus originarias todos los inuits ustedes toman desde los inuits o esquimales que están allá arriba en el ártico y dan la vuelta desde Dinamarca Noruega siguen a la parte que está ahí Musman bajan y llegan a la península de Kamchatka hasta el estrecho de Bering y esa gente siempre viven en equilibrio con la naturaleza desde esa modernidad se presentó como que el hombre era quien mandaba la naturaleza decía el de Garda de Birken que es la mística cristiana que consultaba a los papas que se cree que es la primera historiadora naturalista decía ella si el ser humano no respeta y aprecia la naturaleza que Dios le dio Dios lo castigará a través de la naturaleza y eso es lo que está pasando no nos estamos yendo a un problema que no se nos menciona y es que la calidad de vida de nosotros por la mala calidad del oxígeno provoca más de 7 millones de muertos al año no se nos está diciendo a nosotros que para la humanidad en este momento y más en países desarrollados una epidemia es la obesidad fruto de una industria alimenticia que acaba con la Amazonía que es el pulmón de la humanidad de una industria alimenticia que le hace grandes monocultivos de aceite de palma que después le tapan las arterias del corazón y cuál es la enfermedad que más personas mata en el mundo los problemas cardíacos y todo ligado a que se nos dio una visión en la modernidad de que la naturaleza es una res extensa res en latín significa cosa y la naturaleza no es la madre porque nosotros dominamos la naturaleza no nosotros venimos de la naturaleza vamos a tener que hacer otro programa porque lamentablemente otro otro no es que dime este hombre es peligroso señores finaliza por el día de hoy Marque Economía y Negocio será hasta una próxima entrega Música 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 Gracias por ver el video.